Cuando vuelva a Venezuela ¿Cómo me gustaría imaginarme el país? Ojalá y no sea en un futuro tan lejano Me gustaría ver una Venezuela libre Pero más allá de eso yo creo que una Venezuela llena de esperanza El poder salir a la calle con la seguridad y la tranquilidad De que regresaré a casa sano y salvo Saber que vas a trabajar y que eso será retribuido Que lo podrás ver en tu futuro Una Venezuela que se adapta a los tiempos actuales Una Venezuela que va hacia adelante, que va progresando Veo una Venezuela unida, llena de amor Un amor con muchísima, pero muchísima abundancia en todos los aspectos Me gustaría sentirme más segura también Creo que eso es lo que más quisiera sentir en Venezuela Cuando pienso en Venezuela me la imagino así Segura, limpia, bonita, con calidad de vida para todos Un sitio en el que yo no le esté corriendo Al que yo vaya porque me da la gana de ir Para pasar vacaciones, para trabajar, lo que sea Pero que mi único motivo de ir no sea sacar una prórroga Para no volver al país Una Venezuela donde la crisis no es parte de la normalidad Es poder utilizar un transporte público eficiente Que de verdad mejora la calidad de vida de los ciudadanos Tienes de esperanza y de ganas de seguir adelante Que no se rinde, que se prepara, que trabaja, que lucha Llena de tecnología, de desarrollo Que sea un país donde reine mucho las nuevas oportunidades Para todos los venezolanos que en su momento la buscaron Y tuvieron que buscarla en otro país Algo que deseo ver en Venezuela cuando yo regrese Son todas las oportunidades de crecimiento educativo, profesional y personal Para mí no hay nada mejor que tener seguridad y calidad de vida Desde que sea joven hasta que sea mayor Cuando pienso en el futuro de Venezuela Pienso en todas estas mentes brillantes En estos profesionales que están pregados por el mundo Volviendo y participando de forma activa en la reconstrucción de nuestro país Sean bienvenidos al bautizo del libro del ingeniero Emilio Benuti Un momento muy especial, lleno de gratitud Lleno también de esperanza Lleno de familia Lleno de amor a Venezuela y al mundo Lleno de amor a la esperanza de la humanidad Por eso en este momento me siento muy honrado Como presidente de la Fundación Ambiental Internacional Vida Verde Funvive Y como expresidente de la Asociación de Ejecutivos Haber sido seleccionado por el autor Para ser el modelador de este importante acto Que va a estar lleno de emociones, de alegría, de contenido, de densidad Y sobre todo de ese futuro promisor Yo quiero de verdad agradecer esta oportunidad Y señalar que vamos a hacerlo de la mejor manera más cordial De la manera más dinámica De lo que plantean estas plataformas virtuales Y de antemano quiero dejar con ustedes A la ingeniero justamente Rosángela Rodríguez La ingeniero Rosángela Rodríguez Aparte de ser ingeniero, gerente Es también mentor, escritora de 30 libros Creadora del programa Animarte Escribe su libro en 70 días Gran inspirador del autor Bueno, adelante ingeniero Rosángela Rodríguez Wow, de repente al culminar de ver el video De estos muchachos venezolanos profesionales regados por el mundo Una frase de Steve Jobs vino ni memoria Y todo cobró sentido Esta frase de Steve Jobs lo que nos decía Es que en la vida no es posible conectar los eventos hacia adelante La única forma de conectar los eventos es hacia atrás Y cuando entendemos esto tan sencillo Nos damos cuenta que en la vida no existen las casualidades Que quizás existen coincidencias, pero no casualidades No es casual que ustedes estén hoy aquí justo conmigo Abriendo este programa hermoso del bautizo del libro Bienvenidos al futuro de Emilio Benuti Sino que todas las cosas que ustedes han hecho en algún momento de su vida Los ha conectado con la conciencia para estar precisamente hoy conectados con nosotros Si voy a hablar de coincidencias, creo que de alguna manera La vida de Emilio Benuti coincide con la mía Para que este libro pudiese salir a la luz hoy Emilio Benuti como yo es ingeniero Una carrera eminentemente técnica Hemos sido gerentes a lo largo de nuestra vida Él en su área y yo en la mía Hemos sido unos fervorosos lectores Además estamos casados y comprometidos Con una visión social de compromiso Estamos absolutamente convencidos de que no es posible tener un país sin ciudadanos Es decir, estamos casados con la ciudadanía Y además cada uno en su área También ha trabajado la parte política para comprender donde estamos Y lograr accionar para hacer la transformación que todos quisiéramos para nuestro país Emilio y yo coincidimos hace alrededor de 15 años En el programa de formación de líderes sociales y políticos que dictaba Elieza En ese momento coincidimos con una gran cantidad de profesionales Y entendemos que no es azar que hubiésemos llegado allí Porque no era posible llegar a ese programa sin el bagaje que teníamos anterior en nuestras vidas A nivel de liderazgo, a nivel social, a nivel de transformación personal y de transformación profesional En enero del 2020, justo este año Emilio y yo coincidimos en un almuerzo familiar en Madrid Y en ese almuerzo Emilio me comentó que él quería desde hacía muchísimos años Escribir un libro, un libro con todas las ideas que él tenía para la transformación de Venezuela Y coincide con el hecho de que el año pasado yo desarrolló un programa de formación para aquellos escritores que no son escritores Porque pertenecen a otras áreas del saber profesional Para desarrollar un libro en 70 días En el mes de febrero iniciamos este programa conjunto Y Emilio comienza a escribir Y puedo decirles que desde la palabra 1 de la presentación Emilio logró engancharme Y logré conectarme para poder hacer un trabajo de análisis y de tutoría Para que el desarrollo de todo el libro fuese lo que hoy estamos presentando a ustedes De la mano de Emilio Benuti Emilio, te agradezco profundamente que hayas confiado en mí Para escribir tu libro Y vaciar allí todos los conocimientos Toda tu trayectoria Todo lo que tienes como bagaje profesional, personal, espiritual y de vida Es un regalo para mí Agradezco profundamente que me hayas dado la oportunidad Y a ustedes les digo Dense el regalo y el privilegio de leerlo Muchísimas gracias Gracias al ingeniero Rosángela Rodríguez Qué hermosas palabras Qué compromiso, qué inspiración realmente la plasmada Y qué momento tan bonito para acompañar a Emilio en su bautizo de su libro De inmediato otra persona cómplice Que ha estado como prolonguista Como acompañando Como apoyando en toda esta iniciativa de la obra del autor Se trata del doctor Henry Enrique Que es abogado, es profesor universitario De pre y posgrado también especialista y formado en derecho público, gobernanza y políticas públicas Y que realmente él va a tener la densidad de desplanar lo que es el desarrollo de la obra de Emilio Benuti Hola, soy Henry Enrique Machado Quiero hablarles sobre Bienvenidos al futuro Esta obra de Emilio Benuti Que no solamente es interesante Sino que es una invitación Es un propósito Es un propósito ¿A quién? A los ciudadanos A todos los ciudadanos Específicamente a los ciudadanos venezolanos De todas las generaciones Para mí ha sido un absoluto honor Y ha sido una manera de honrar la amistad entre Emilio y yo Darme esta oportunidad de haber escrito su prólogo a esta obra En ella encontramos una invitación tremenda a pensar la república Para pensar una república de una manera moderna De una forma en la que aprendamos de los errores del pasado Pero además que lo confrontemos con los grandes retos del presente Y las expectativas que tenemos hacia el futuro En Bienvenidos al futuro Encontramos la propuesta de generar una Venezuela que respete los derechos de los ciudadanos Que respete los derechos individuales Pero que desde el individuo se construya un entramado O una estructura política Una estructura de gobierno Que pueda asegurar a los ciudadanos No solo el ejercicio de sus derechos Sino también asegurarles el cumplimiento de sus obligaciones Es muy interesante lo planteado por Emilio en su obra Porque en ocasiones es hasta provocador con las propuestas que nos hace Lo que es absolutamente interesante Porque no se trata de un proyecto país No se trata exclusivamente de las propuestas de una pluralidad De observaciones hacia la realidad que vivimos en Venezuela Sino que se trata de la oportunidad de pensar De pensar cómo mejorar No solamente lo que tenemos No solamente lo que hemos vivido como república Sino cómo mejorando podemos innovar Y podemos realizar cambios estructurales Que sean lo suficientemente importantes Para afrontar lo que va a significar este mundo En el cual, por supuesto, lo que es la ecología La tecnología y evidentemente Todo lo referente al cambio climático Pueda tener una incidencia dentro de la vida personal De esa manera y generando además o proponiendo cambios Es como Emilio nos va paseando Por una serie de circunstancias Que nos pueden enseñar Lo que puede significar encontrar un futuro en Venezuela Bienvenidos al futuro Venezuela Venezuela es un país lleno de oportunidades La visión estratégica de un país define su futuro Las metas de largo plazo generan sustentabilidad de los países Venezuela tiene el potencial La infraestructura, la inteligencia Una geografía extraordinaria y paisajes maravillosos Necesitamos transformar nuestro sistema educativo Impulsar la inversión privada Nuevos emprendimientos y la investigación y desarrollo Una reforma estructural en la política Con bases sólidas en valores Y tecnología de punta Un país que conserva sus tradiciones y su identidad Y trabaja con dedicación por un futuro próspero y sustentable Acompáñanos en este viaje Bienvenidos al futuro Después de escuchar a Henry Enrique Que conoce muy bien Todo el contenido del libro Y tuvo esa capacidad de resumen Y esa capacidad de moldear Lo que realmente representa la obra Quiero también felicitar a este video promocional de Venezuela Y adicionalmente para mí es un inmenso honor presentar al rector de siempre Al doctor César Peña Viga Académico, rector fundador de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC En el centro de Venezuela Justamente una universidad modelo, inspiradora para el resto del mundo Aparte de eso el doctor César Peña Viga Es un investigador ambientalista Representando a muchos consejos consultivos Y a muchas asesorías a las organizaciones ambientales Entre ellas a la Fundación Ambiental Internacional Vida Verde Pero adicionalmente también Hoy también es el inspirador de la prueba mundial de cultura climática Sin más preámbulo Con todos ustedes El doctor César Peña Viga Un libro es una obra de ingenio El de Emilio Un futuro con paternidad creadora El futuro de Emilio es un futuro emprendedor De grandes obras Y con paternidad creadora Ese concepto yo creo que abarca bastante bien La totalidad del futuro que Emilio plantea Un libro como este es un proyecto Y un proyecto es un conjunto de propuestas que son irrefutables Son irrefutables para el autor En este caso, en el momento de hoy Cuando estamos bautizando su libro Por supuesto, luego de hoy Vendrán los lectores Vendrán las personas que lo confrontan contra la realidad Y por supuesto, vendrá la sal gruesa de la realidad Que va a traer como consecuencia Que el libro comience a ser refutado Acatado Y comience a ser utilizado Y en ese sentido Figurado Estoy planteando la posibilidad de realizar un proyecto Que traiga como consecuencia Que dentro de un año Un día como este Estemos debatiendo resultados De un concurso mundial De capacitación para realizar entrevistas A partir del libro de Emilio Esa parte del libro me inspiró a decir esto Él relata con detalle Una entrevista de trabajo Y por supuesto Ese es un acto trascendente En la vida de muchas personas Y este libro le daría la oportunidad De adquirir capacidades para eso Para poder enfrentar Una entrevista de trabajo Así pues que la propuesta es esta Los lectores de libros Nos dividimos quizás en tres grandes grupos Los pasivos Que leemos solamente Los activos que leemos y actuamos Como consecuencia de la lectura Y los activos con pensamiento anticipatorio Este es el caso Que debería ser Parte de la condición Para formar parte del concurso Que estoy planteando ¿Por qué anticipatorio el pensamiento? Bueno, porque el libro es un libro así Un libro anticipatorio Un libro que relata Y que dice del futuro mucho En consecuencia Si personas se preparan Para enfrentar ese futuro Con las condiciones que plantea Emilio Por supuesto que el libro será muy útil Y podrá ser una pirámide Podrá ser una gran obra Y por cierto Emilio vive cerca De una de las últimas pirámides Que se han construido Y quizás ese ambiente Donde él vive Lo ha inspirado Y espero que este bautizo A su vez lo entusiasme Y lo inspire Para hacer una obra Que dentro de un año Tenga un gran impacto Muchas gracias Después de las palabras De nuestro ancla Del bautizo del libro Del licenciado ingeniero Emilio Benuti Agradecer al doctor César Peña Viga Por esas propuestas Y ese trabajo Que le deja el autor Y nos deja a todos nosotros Pero llegó la hora De presentar la biografía del autor Lo voy a tratar de resumir Emilio Benuti Nació un 25 de noviembre De 1965 En Puerto Cabello En el estado de Caraboz Venezuela Hijo de inmigrantes italianos Donde él estudió Primaria y secundaria En Puerto Cabello Pero logró Obtener el título De ingeniero electrónico En el Instituto Universitario De las Fuerzas Armadas Nacionales En Venezuela Cursó estudios técnicos Internacionales En Estados Unidos En Suiza Y Japón Y en el año 2000 Hizo una maestría En Administración de Empresa Mención Gerencia En la Universidad de Caraboz Y también Cursó El programa De formación De líderes emergentes Y el programa avanzado De gerencia En el Instituto De Estudios Superiores De Administración IESA De igual manera Trabajó En Petróleo De Venezuela Y eso lo vinculó Por más de 17 años A un trabajo académico De ser tutor De desarrollar Muchos proyectos De proyección internacional Trabajando En Uguay En Oil Sector Service Company Y en Uguay Drilling Company En el cual Desarrolló Muchísimos proyectos Y hoy está Justamente En la refinería De Bareín En el Medio Oriente Lo más último Que para nosotros Nos honra muchísimo Es que estuvo En el Comité Organizador Del Congreso Mundial De Ciudadanía Verde También Fue presidente Del decimotercero Congreso Internacional De Ingeniería Y Arquitectura Y hoy es el representante De Fusvive En Medio Oriente Con una altísima Sostenibilidad Y preocupación Por estos temas Movido por su admiración También le gusta El tema De comunicación social Y tiene curso de locución Es un apasionado De los idiomas Además del español Su lengua natural También domina El italiano El inglés El portugués Y el árebe Y es lector Entusiasta Y amante De la literatura Portuguesa Y española Bienvenido Al futuro Es el primer libro Publicado Hoy dejo con ustedes A mi querido amigo Emilio Benuti Bueno Que finalmente Están acá En la obra Quiero también Quiero dar las gracias Creo que no podemos dejar Esto quiero dar las gracias A Carmen Salsano Con toda la parte técnica El manejo De la plataforma Nuestra amiga Mariví Coronel Quien se montó En la promoción Muchísimas gracias Mari De verdad Ha sido un extraordinario De trabajo Y otra cosa Esa visión De lo que es el país Que todos queremos Esa visión compartida Que todos queremos Para Venezuela Por último Y no menos importante Bueno Mi familia Aquí está Mi esposa Queifra Quien siempre Me ha dado Todo el apoyo En estos proyectos Maravillosos Desde el inicio De la obra Y durante tantas Noches De escritura Y a veces Pues días enteros De escritura Y ella siempre Ahí apoyándome Como debe ser Gracias Les quiero dar las gracias A mis hijos Amiro Gabriel Quien siempre Me apoya Con los videos Y todo lo que tiene Que ver con las redes sociales Y mi hija Que es la persona creativa Que está detrás De todas las imágenes Que ustedes Pues van a estar viendo Bueno No sé Keifra ¿Quieres decir algo? Queremos dar Primeramente Gracias a Dios Por la oportunidad Que le ha dado A mi esposa De poder completar Ese sueño Y que pronto Se convertirá En una semilla Y una semilla Que dará Muchos frutos Chévere Buenísimo Bueno Bien Es interesante Que escribir Escribir un libro Escribir un libro Es como Cómo tener un nuevo bebé Cómo tener un niño Y en este caso Quiero mostrar esto Porque es Dar a luz A esta obra Es ese niño nuevo Ese bebé nuevo Que tenemos Y quiero hoy Empezar esta emoción Que yo estoy sintiendo Al compartir con ustedes Precisamente Y presentarle A nuestro bebé La obra se llama Bienvenidos al futuro Y generalmente Y generalmente Cuando me preguntan Oye Emilio ¿De qué se trata el libro? Yo se lo resumo En palabras Bien sencillas Es un libro Que se trata Sobre cómo aplicar La gerencia A la política Es decir Aplicar los mismos elementos De la administración De una empresa privada Pero en este caso Aplicarlo a una empresa Más grande Esa empresa grande Que tenemos todo Que es el país Entonces bueno Yo creo que Cuando tenga la oportunidad De leer el libro Está escrito De una manera sencilla Llana En un lenguaje Bien ameno Donde mezclo Una serie de conceptos De gerencia Con mis experiencias Personales Anécdotas A través de mi vida Que me han hecho Entender mejor El cómo se puede hacer Para aprovechar al máximo Tanto los recursos Que tenemos En nuestro país Como también Todas las herramientas Que nosotros manejamos Desde el punto de vista Gerencial Es un libro Donde presenta Una visión De largo plazo Aquí es una visión Que es factible Que requerirá Por supuesto Una transformación Desde el punto de vista De los elementos De orden político Educativo Económico Y bueno Vas a tener la oportunidad De observar Cómo se crea Una vertebración De cada uno De los elementos Transversales Que presento En la obra Vamos a ver Por ejemplo La parte estratégica Luego vamos a ver Una parte sumamente importante Que tiene que ver Con la educación Y los valores Luego veremos También la parte De motivación Todos los elementos De negocios Que se tienen que Establecer Para que una economía Sea fuerte y robusta Y luego por supuesto Lo que tiene que ver Con la sustentabilidad En el tiempo Ahora quisiera Compartir con ustedes Un poco Un par de fragmentos Del libro En cuanto a La obra Para que tengan Una idea De cómo Cómo va La obra En el particular En este momento Quiero leer Un fragmento Que se encuentra En la presentación Del libro Voy a Hacer el uso De Una ayudita Dice así En la presentación Del libro Estimado lector Un hombre puede morir Pero sus ideas Viajan en el tiempo Así que tienes Ante ti Un documento Maravilloso Que plasma Lo que yo llamaría Un sueño Pero un sueño Con unas bases Sólidas Que se pueden Convertir en realidad Es el fruto De muchos años De ver Caminar Viajar Y soñar Son ideas Que rompen esquemas Vienen a nacer Precisamente Como esas semillas Que se esparcen Y que con los años Encontrarán El terreno fértil Que generará Grandes cosechas Cosechas De grandes transformaciones En la mente Y en el corazón De los jóvenes Que entenderán Claramente Los nuevos rumbos Que debe seguir Una nación Para ser próspera Una cosecha Que vendrá Con el esfuerzo La acción Y la transformación De esquemas antiguos Que requieren Evolucionar Al otro nivel Donde las jerarquías Se ganan Con méritos Y donde las Posiciones Son ocupadas Por los más preparados Es así como De una manera Amena Me propongo Hacer uso De conocimientos De gerencia estratégica Tal como se usan En el mundo empresarial Pero aplicándolos A la estructura Política Social Económica Y productiva Del país Y propondré Un nuevo modelo De gestión pública Para crear Una nueva Y mejor Venezuela Con esta propuesta Me he planteado Generar motivación En los jóvenes Que desean Incorporarse A la vida Política Como agentes De transformación De la realidad Actual Para afectar El futuro Preparando Perfeccionando Y acicalando Esa materia prima Que forma El conjunto De los recursos Humanos Que tenemos En nuestro país Y ponerlos En sincronía Con un sistema De pensamiento Que vaya acorde Con las nuevas Realidades del mundo Para preparar A esos nuevos líderes Para enfrentar Los retos Que plantea La humanidad En el mundo entero En el mundo moderno Con un nivel De exigencias Cada vez mayor Con mercados Que compiten Cada día De manera más feroz En calidad Agilidad Velocidad Innovación Y creatividad Para eso Es que hay que estar Preparados Listos Para hacer frente A la nueva realidad Mundial Sin perder de vista Que además De ser competitivos Es vital Ser responsables Con nuestro entorno Natural Y con el entorno Social Que nos rodea Bueno y ahora También quiero leerle Algo del capítulo 12 Que es Prácticamente El final Del libro Y que creo Que también Es un aporte Interesante Y dice así Cuando ya No esté Una frase Que contiene En sí misma Fe Esperanza Dudas Y quizás Algún dejo De nostalgia Futura Esta frase Es el nombre De un programa De televisión Que conduce El periodista Español Iñaki Gabilondo El formato Se basa En el hecho De cómo Se imagina Este caballero El mundo Dentro de 50 años Y así va Por el planeta Buscando gente Que está Haciendo estudios Del futuro Y diseñando sistemas Que transformarán La humanidad Abriendo nuevos Horizontes Donde se anuncian Cambios enormes Donde todos Somos conscientes De que le estamos Diciendo adiós A un mundo Y otro nuevo Se está fraguando A gran velocidad Y por su edad El señor Iñaki Se hace la pregunta ¿Cómo será el mundo Cuando ya no esté? Este programa Me llamó profundamente La atención Porque es así Como me he imaginado Este capítulo Este es el capítulo final Querido lector Es el espacio Donde te invito A visualizar Ese futuro Según las diversas Propuestas Que aquí Hemos planteado Es un cierre Donde te invito A imaginar Cómo sería Todo ese país Maravilloso Llamado Venezuela Si se implementaran Las ideas Que he propuesto A lo largo De todo el libro Pero este No es el final Sino El comienzo De esa idea Que se ha sembrado Y que ahora Irá germinando En cada cerebro Y en cada corazón De las personas Que amamos Este país Tan extraordinario Ideas que viajarán En el tiempo Tal vez Ni siquiera Las veamos En esta generación Pero lo que Si es cierto Es que como Aquel visionario Que sembraba Un árbol Aun sabiendo Que tal vez No disfrutaría De su sombra Asimismo Nosotros Estaremos Construyendo Un futuro Maravilloso Para nuestros hijos Y nietos Bueno Esta es la obra Y ahora Vamos a proceder Al acto Del bautizo Vamos a aprovechar Aquí Con esa Conciencia Ecológica Que todos Tenemos Quisiéramos Y pensando En la Esa ¿Cómo se llama? Analogía Precisamente De que Estas ideas Son como semillas Nosotros vamos A hacer este Bautizo Con semillas Y Keifro Me va a ayudar Con las semillitas Y De esta forma Le hacemos El acto De bautizo Del libro Bienvenidos al futuro Visión Gerencia Y acción Para transformar Venezuela Bueno Este Gracias mi amor Gracias a todos Ya Estamos Muy agradecidos Vamos a Ya Ya estamos Casi cerrando Muy agradecidos Por todo el apoyo Y bueno No me queda más Que decirles Este libro Está disponible En Amazon Con sus dos formatos El ebook Y el tapablando Como también le dicen Paperback En este momento Solamente está disponible La versión en español Pero ya estamos Trabajando para sacar La versión en inglés Muy pronto Bueno Manuel Volvemos contigo Y de verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos por el apoyo Gracias Carmen Y gracias a Mariví Y a todo el equipo Que nos ha estado apoyando Gracias 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 Emilio Que regalo le has dado A la humanidad En el día de hoy Con presentar tu obra Y tu capacidad De desarrollar Esta propuesta Tan interesante Y que seguramente Es orgullo Para Venezuela Y el orgullo Para el ambientalismo mundial Hemos presentado la obra Hemos hecho El bautizo del libro Hoy nos queda La gratitud Como hoy comencé En mis palabras Gratitud Al autor A todas las personas Que contribuyeron Con el autor Lo inspiraron El prolonguista El ancla A todo el equipo Del comité organizador Para llevar a cabo Este evento A todas las personas Que se han podido conectar A toda la familia De Emilio Su esposa Sus hijos Y de verdad Queremos señalar Que vamos a estar haciendo Un seguimiento De este evento Que ha estado En las plataformas En las redes sociales Y que indudablemente Nos sentimos Muy contentos Que por amor Por amor al planeta Por amor a Venezuela Por amor en cada una De las regiones Donde nos encontramos Hoy tenemos un testimonio Una inspiración Para mejorar Nuestra calidad de vida Y para entender Que puede haber Un mundo mejor Gracias a todos Gracias Emilio Las bendiciones para ti Y el compromiso De seguir apoyándote En tus iniciativas Cuando vuelva a Venezuela Cómo me gustaría Imaginarme el país Ojalá y no sea En un futuro tan lejano Me gustaría Ver una Venezuela libre Pero más allá de eso Yo creo que una Venezuela Llena de esperanza El poder salir a la calle Con la seguridad Y la tranquilidad De que regresaré a casa Sano y salvo Saber que vas a trabajar Y que eso será retribuido Que lo podrás ver En tu futuro Una Venezuela que se adapta A los tiempos actuales Una Venezuela que va Hacia adelante Que va progresando Veo una Venezuela Unida Llena de amor Con muchísima Pero muchísima Abundancia En todos los aspectos Me gustaría sentirme Más segura también Creo que eso es Lo que más quisiera Sentir en Venezuela Cuando pienso en Venezuela Me la imagino así Segura Limpia Bonita Con calidad de vida Para todos Un sitio en el que yo No le esté corriendo Al que yo Vaya porque me da la gana De ir Para pasar vacaciones Para trabajar Lo que sea Pero que mi único motivo De ir No sea sacar una prórroga Para no volver al país Una Venezuela donde la crisis No es parte de la normalidad Es poder utilizar un transporte público eficiente Que de verdad mejora la calidad de vida de los ciudadanos Tienes de esperanza y de ganas de seguir adelante Que no se rinde Que se prepara Que trabaja Que lucha Llena de tecnología Llena de tecnología Llena de tecnología De desarrollo Que sea un país Donde reine mucho Las nuevas oportunidades Para todos Los venezolanos Que en su momento La buscaron Y tuvieron que buscarla En otro país Algo que deseo ver en Venezuela Cuando yo regrese Son todas las oportunidades De crecimiento educativo Profesional y personal Para mí No hay nada mejor Que tener seguridad Y calidad de vida Desde que sea joven Hasta que sea mayor Cuando pienso en el futuro De Venezuela Pienso en todas estas mentes brillantes En estos profesionales Que estamos regados por el mundo Volviendo Y participando de forma activa En la reconstrucción De nuestro país En la reconstrucción